Agarramos y nos fuimos los tres y nos empezamos a sacar las tripas por allá en una plaza de Santa Lucía. Fuimos donde la bruja Teresa. Amiga tuya. Amiga nuestra. Amiga tuya. No por bruja, sino por amiga. Nos sacamos frente ahí y empezamos a hablar de la música. Empezamos a hablar de muchas cosas. ¿Verdad Gustavo? Así fue hermano. Nos fuimos el tabaco. ¿Satisfecho? Claro que sí hermano. Ya estamos todos en paz. Mira que por ahí viene un primo de nosotros. Viene de Marinas. Sí. Para que vos también lo acompañes con la guitarra. En este caso no tenemos un bajo ahí. Un bajo que no sea eléctrico. Un bajo de esos así como lo que toca Elvis Martínez. Le dicen allá en la... Allá en la... En la Villa Rosario. Y dice el zarzofón. Sí, yo recuerdo. Eso lo puede contar Elvis Martínez. Yo recuerdo esa... Y bueno, y en honor a Santa Lucía. Que nos sentamos en esa placita. Y si no hablar de mi jovenlo delgado. El verse tiene una música suciera de gaps. De esa... Sí, de esa entraña fecunda. Se hacen locos. Que son nuestros barrios maravinos. Maracuchos. Y pasó Ángel Huerta Y yo dije, bueno, ahí está El asunto es que apareció la persona indicada para decirle cuál era el camino Ángel Huerta es el hijo de Alfonso Huerta Bracho Ese mismo día, unos días antes, había estado yo con mi hijo y con Andrés Revisando algunas cosas por allá, por una de esas plazas Y entonces yo le sugiero a Gustavo Lejen la menor, una danza nuestra, una danza La menor, que toquemos esa danza Una danza que hizo el maestro José Huerta Bracho hace muchísimos años Y que es una de las danzas más conocidas En el ámbito de toda la música nacional Una de las danzas puntuales es Luis Luis se la hizo él a un amor que no pudo ser Como decidirse Y ella se fue en Huacaraca Como hace mucho tiempo me pasaron mensajes Y que esto todavía no existía en estas cosas Que me dice, la mamá acaba de morir, la señora Luisa Y que la cruz a la piel fue su vuelta Venga, se desafina muy rápido la mandolina Estoy luchando aquí con él Un dolorcito, una pelita, un saudade Pero a la vez, la alegría de confirmar que uno está cerca de sus afectos Vamos a ver Le damos, ¿estamos? Ya va Para registrar tanto, Gustavo A nuestro amigo Francisco Maturana y a Patricia Busser, que nos han apoyado en estos días para que hagamos este encuentro delante del trío, que no es muy fácil encontrarlo. Es difícil, son todos. Un, dos. 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 Gracias por ver el video.